¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, Ministro. Yo antes de empezar a hablar del tema de PAMI, que obviamente lo vamos a tocar, quisiera, producción, ¿podríamos empezar a analizar los datos duros del día de hoy poniendo en contexto, primero, no voy a ponerme a analizarlo yo estando Quirós, pero poniendo en contexto, primero, que los domingos, entiendo que los domingos se cargan menos datos que otro día de la semana, porque ustedes van a ver menos contagios, menor cantidad de muertos diarios, un índice de positividad que hay que analizar, primero a nivel nacional y después lo vamos a hacer a nivel ciudad, pero hablemos de datos, por favor, hablemos primero de datos, porque si no nos vamos a volver todos locos. Si yo, nosotros que nos pasamos analizando datos, sentimos que estamos entre un amesetamiento de una curva que subió y empezó la segunda ola, un amesetamiento pero que sigue siendo alto, si yo no me equivoco, un promedio de 2.700 casos diarios solo en la Ciudad de Buenos Aires, es una meseta, pero de ahí no baja, o si estamos al borde del colapso, como dicen algunos funcionarios nacionales. Cuando tengan los números, lo ponemos y... Bueno, primero, en el día de hoy hubo 15.012 contagios en todo el país, fueron cargados 15.012 contagios en todo el país. 2.701, fíjense, de nuevo, los 2.700 clavados en la Ciudad de Buenos Aires. Quirós, buenas noches, ¿qué significa eso, Ministro? Buenas noches, Luis, bueno, un poco como vos estás diciendo, ¿no? Lo primero que hay que entender muy bien es que los datos hay que mirarlos jurisdicción por jurisdicción. Y mirando los datos nacionales va a ser muy difícil entender lo que pasa en la ciudad o en la ciudad de Córdoba, porque esto es una enfermedad muy regional. Entonces, hablemos de los datos de la Ciudad de Buenos Aires, como vos estabas comentando. La Ciudad de Buenos Aires viene hace dos semanas con un número muy estabilizado, alto de casos, muy alto de casos, 2.600, 2.700 de promedio. Lo cual tiene implícito una buena noticia e implícito una noticia de mucha alerta. La buena noticia es que han dejado de crecer. La alerta es que si no bajan rápidamente y sostenés mucho tiempo ese número tan alto de casos, naturalmente, como bien preguntabas vos, cada vez vas ocupando más las camas de terapia intensiva. Entonces, aquí se trata de que ha cambiado la patente epidemiológica hace 10, 14 días en la ciudad. ¿La qué, perdón? ¿La qué epidemiológica? La patente epidemiológica. La curva tiene un cambio bien claro, que se ha estabilizado, pero con estabilizarse no alcanza. Si vos mirás un poco las medidas que se ha ido tomando el gobierno nacional, que las primeras las acompañamos aquel viernes hace dos semanas, a los 7 o 10 días de esas primeras medidas, la curva dejó de crecer. Es decir, que las medidas tuvieron impacto. Perdón, me repite, las medidas que acaba de tomar el gobierno nacional, aún con disidencia, en algunos casos, como en el caso de las escuelas, el gobierno de la ciudad, tuvieron un impacto, entiende, positivo, ministro. Sí, pero seguime bien el cronograma de tiempo. Te estoy hablando de las primeras medidas de aquel viernes, cuando se suspendió a partir de las 11 y 12 de la noche, ¿no es cierto? Claro. Porque tenés que esperar 7 o 10 días para ver el impacto. Cuando vos ves 7 días después de aquellas primeras, que fueron hace dos semanas, un viernes, se ve con claridad que la ciudad dejó de crecer, se amesetó el número de casos, como decíamos, un número muy, muy alto. Y en estos días, hoy, mañana, pasado, en estos días, se está cumpliendo entre 7 y 10 días de las segundas medidas. De manera que nosotros vamos a estar mirando los datos de ayer, de hoy, lunes y martes, para poder comprender el impacto del segundo grupo, que fue aún más profundo, hasta partir de las 8 de la noche. Y con eso vamos a tener un diagnóstico claro. Pero el mensaje a la gente es, necesitamos seguir cuidándonos. Si la curva de casos en la ciudad, con este segundo grupo de medidas que yo estaba contando, en estos días que estamos mirando, no bajan críticamente, no va a alcanzar. Porque el número de camas de terapia, cada día que pasa, va aumentando. A ver... ¿Mi? Sí, perdón. No, ministro, hablando... Esperemos un segundito, Agustina. A ver si seguimos el razonamiento. Disculpame, Agustina. No, por favor, adelante. Tenemos tiempo, Agustina. Sí, sí, sí. Sigamos el razonamiento. Usted dice, entonces, que si los casos de contagios en el gobierno de la ciudad, que están siempre en 2.700, se siguen repitiendo y repitiendo, aún con estas nuevas medidas, va a haber que tomar otras medidas. Y en ese caso, ministro, el gobierno de la ciudad, usted como ministro de Salud, ¿apoyaría nuevas restricciones, la renovación de restricciones, a partir del viernes que viene? Nuevamente, depende muchísimo de lo que pase en estos días. Si en estos días los casos bajan claramente, es decir, el impacto del segundo grupo es importante, seguramente vamos a poder tener un escenario determinado. Si los segundos grupos de medidas no alcanzan para bajar estos casos amesetados, pero muy altos de la ciudad, naturalmente vamos a tener que hacer algo. Eso no tengas ninguna duda. Siempre entendiendo que nosotros tenemos los datos y tenemos la evidencia y la convicción de la que presencialidad en las escuelas es un lugar muy seguro, que genera muy poco contagio, y en todo caso tenemos que discutir, bajar la circulación pública. Bueno, perdón, ahí el gobierno insiste en que es probable que las escuelas cerradas con protocolo no generen contagio, pero todo el movimiento alrededor de las escuelas, siguen diciendo, ¿no? Siguen insistiendo con eso. Yo no he visto los datos todavía, pero bueno, como siguen insistiendo con esa afirmación, yo tengo que preguntar, el movimiento que hay alrededor de las escuelas, del transporte público sobre todo, y el de los padres, ¿no generaría nuevos contagios? Trabajemos un segundo ese concepto, Luis, porque es el centro del debate que hoy debiéramos estar dando. Y es así, toda circulación pública que vos veas y que ocurra en la práctica, genera dos mecanismos de contagio. Primero, cuando esa circulación por sí es peligrosa, como adentro de un colectivo o de un tren muy abarrotado. Entonces, primero, la circulación per se es un riesgo cuando ocurre, sobre todo, en el transporte público con poco protocolo. Y lo segundo, más importante de todo, que es la circulación pública, finalmente, significa que alguien llega a algún lugar a hacer algún encuentro con alguien que no convive. Es decir, lo que ocurre después de la circulación es muy importante. Entonces, miremos esos dos lugares que hay riesgo. Para el transporte público, nosotros tenemos documentado en la ciudad que las escuelas, sobre todo las primarias, pero en general, generan muy poca utilidad en el transporte público, apenas el 25% de todo el movimiento. El otro 75% ocurre con transporte privado, caminando, en bicicleta, porque es una escolaridad muy barrial. ¿Perdón, del transporte público que sale y entra de la ciudad o del transporte público que se concentra en la ciudad? No, no, yo te estoy hablando de las personas que van en el transporte público, que la enorme mayoría son de la propia ciudad, ¿no es cierto? El 75% de los que van a la escuela no usan el transporte público para ir, eso está documentado y evaluado. Más alto para la primaria, porque los chicos siempre van a la escuela del barrio, habitualmente, la mayoría, y menos para la escuela secundaria. Ahora, vamos al otro concepto que es más importante que este, porque ocurre más frecuentemente. Todo lo que vos ves circulando en la calle, incluso el automóvil, que es un transporte muy seguro, porque no vas con nadie que no convivís habitualmente, todo el transporte que vos ves en la calle, luego va a algún lugar. Entonces, la pregunta es, ¿al lugar a dónde va? Cuando se baja del auto, ¿qué grado de protocolización tiene? ¿Cuánto cumple la normativa? Y ahí está el segundo debate, que es, la escuela la cumple en su altísima mayoría, y por eso es un lugar que físicamente adentro es seguro, pero todo el resto del transporte va a lugares donde no siempre se cumple la normativa. Entonces, lo que tenemos que discutir y concentrarnos es en el problema más importante. Y el problema más importante es que está habiendo encuentros, tanto laborales como sociales, en los lugares cerrados, y ese es el motor de lo que está ocurriendo. Y entonces, para no desviar el debate de lo importante, tenemos que discutir qué está pasando en los lugares cerrados en la Ciudad de Buenos Aires. Y allí es el debate sobre, si no baja la curva, tenemos que discutir cómo hacemos para que esos encuentros, bajo techo, lo digo yo para ser lo fácil... ¿Los lugares familiares, ministro, o los lugares, a ver, como pienso en voz alta, restaurantes? Bueno, no he visto muchos restaurantes que atiendan adentro, ¿no? Pero, ¿qué lugares cerrados? Bueno, primero, restaurantes y demás, nosotros vamos a seguir insistiendo, y toda la semana vamos a estar controlando bien que no hayan personas dentro del restaurante, porque hoy está prohibido. Pero lo más grande que identificamos en las investigaciones de los casos nuevos es que siguen ocurriendo, aunque en mucho menor medida, encuentros sociales y laborales. Gente que trabaja dentro de una oficina, que no se abre la ventana, que no está bien ventilada, que no usan los barbijos mientras están dentro de la oficina. Y hay que usar los barbijos en lugares cerrados cuando están mal ventilados o quiebran la distancia de dos metros. Agustino, vos tenías el dato de la SUBE, me parece, ¿no? Que aparentemente, no sé si lo tenés. Bueno, a ver, lo comento yo y te doy. Están diciendo, ministro, perdón, me corrigo porque es muy importante si esto es así, ¿no? Están diciendo que el gobierno nacional no estaría entregando al gobierno de la ciudad los datos de la SUBE, o sea, de quienes usan la SUBE para tomar el transporte público. ¿Es un dato cierto? ¿Es una versión? ¿Qué nos puede decir? La verdad que no tengo el detalle de eso, pero te puedo decir que los datos de la ciudad, que los estuve viendo en este mismo día, los datos indican que las últimas dos semanas ha descendido cada semana sobre la anterior la circulación pública de gente en la ciudad. Agustina, dale, perdón. Hoy el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dijo dos cosas. Uno, que no se está consiguiendo cama en la ciudad de Buenos Aires, fue categórico en eso. Y por otro lado, que ya no pasa como antes, que hay bonaerenses atendiéndose en la ciudad de Buenos Aires, sino todo lo contrario, que hay porteños atendiéndose en el bonaerense. ¿Esto es así? ¿Qué opina? ¿Qué le responde también? A mí me parece que estamos pasando un momento muy duro, muy difícil, la gente está muy angustiada. Y agregar declaraciones políticas que no se basan en datos concretos no ayuda en nada a lo que tenemos que buscar, que es el acompañamiento, la empatía y el cuidado de la gente. Lo que, digamos, yo solamente comento los datos. La ciudad de Buenos Aires tiene un 35% de cama de terapia intensiva, 30% del sector público, 40% del sector privado, un 35%. Perdón, ¿puedo repetir esos datos? Porque son muy importantes. Y como yo sé que es una noche importante, porque todo el mundo está en la expectativa, a ver si hay nuevas medidas o no, nuevas restricciones o no, no le pido al ministro, porque es muy claro, a todos nosotros nos pido. Vamos un poquitito más despacito, porque los datos son muy importantes. Y a quienes trabajan en el biograf, remarquemos los datos. Los datos, más allá de las declaraciones, los datos son los más importantes. Perdón, ministro. Nosotros tenemos un poco más de mil camas de terapia intensiva ocupadas en la ciudad de Buenos Aires en este momento. De esas un poco más de mil camas de la terapia intensiva de la ciudad de Buenos Aires, 35% son bonaerenses. Y eso es un dato habitual, histórico. Mucha cantidad de bonaerenses atienden en la ciudad de Buenos Aires para cuando tienen una enfermedad grave o que requiere estudios de mucha dificultad o mucha subespecialización. Entonces, lo que nosotros decimos es, no hace falta agregar más declaraciones que generen más tensión. El 35% de nuestras camas atendemos bonaerenses y eso es parte de nuestra forma de trabajar en la ciudad. De manera que si alguna persona que se haya atendido en la ciudad, sobre todo las que viven en el conurbano, se ha internado, ha sido derivado del conurbano, son casuísticas de pequeño número. Los grandes números indican que el conurbano bonaerense, una parte de ellos atienden en la ciudad y para nosotros es un orgullo, es una satisfacción ser capaces de atenderlos. Y me parece que estos son los datos que hay que explicar para no agregar más declaraciones que generen confusión o angustia en la gente. ¿Qué pasó con el PAMI finalmente? ¿Y qué va a pasar con los del PAMI después del entrecruce y la reunión que tuvieron con la gente de ese equipo? Eso es un poco más en la misma línea de lo que vengo comentando. Los líderes actuales y los responsables de los ministerios actuales, lo que tenemos que agregar es inteligencia emocional y empatía con la situación y no tenemos que agregar conflicto cuando es innecesario. Entonces yo ya lo comuniqué en mi conferencia de prensa. Fíjense, nosotros como bien comentaban ustedes, hemos tenido dificultades por el padrón que teníamos para dar todos los turnos. Dimos 1.500 turnos sobre 5.000 potenciales. Nos quedaban 3.500 turnos para dar. Pedimos una reunión que no se pudo hacer. Al día siguiente hubo un debate público sin la reunión de trabajo que no agregó ningún valor al proceso. El día viernes hubo un encuentro de trabajo. El día sábado hubo otro encuentro de trabajo. Y a partir de ahora, tanto lunes, martes y miércoles, ya se están dando lunes y martes totalmente. Y el miércoles están completando en estas horas todos los turnos que faltaban. De manera que después de una reunión el problema se resolvió. El miércoles que viene se habrá terminado de aplicar todas esas vacunas que el PAMI tenía. A ver, mientras que le preguntamos al Ministro, Producción, le puedo pedir, porque los tengo en memoria en la cabeza los datos, y estaría bueno ponerlos en pantalla. Sabemos, porque lo acaba de decir el Ministro, que durante el día de hoy también, creo que durante el día de hoy, ¿no? Se registraron 2.701 contagios en la Ciudad de Buenos Aires. También sabemos que de esos contagios, y eso es lo que me interesa poner, pero no para marcar ninguna diferencia con la provincia o con la ciudad, sino para explicar cómo es el fenómeno, para explicar que el virus no tiene ni camiseta geográfica, ni camiseta política, pero sí hay que definirlos, porque después hay que seguir los casos. Una gran parte se trata de ciudadanos bonaerenses registrados y con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está, ¿no? Estamos viendo. Entonces, esos son los datos de Nación. Son, en el día de hoy, 15.012 contagios confirmados, fallecidos, en el día de hoy, 170. El total de fallecidos en el país es 61.644. Es una cifra muy, muy, a mi entender, muy alta. Y hay que decirlo, porque el Gobierno Nacional no termina de admitir, inesperada, después de la cuarentena larga que se hizo al principio. Los testeos en el día, acá es un dato que también habrá que analizar un poquito más adelante, porque estamos con el Ministro de Salud de la Ciudad. Los testeos en el día llegaron a 43.550. No tengo el porcentaje de testeos que nos da el porcentaje de positividad. Pero ahora, ¿podemos ir a los datos de la ciudad? Si los tenemos... Ahí está. ¿Qué estoy viendo? Ah, son los de ayer los datos de la ciudad, ¿no? Entonces, barrios populares, casos confirmados... Pásame la otra información que está, la cantidad de residentes... A ver, los contagiados totales divididos por ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y divididos entre residentes y origen. ¿Los tenés? Bueno, ahí está el caso confirmado, según la fecha del test. Pero si no se los acuerda de memoria al Ministro. Ministro, ¿se los acuerda de memoria usted o por lo menos el porcentaje? Sí, claro. Nosotros habitualmente trabajamos muchísimo en el ambulatorio con personas de la ciudad y, por supuesto, con Urbano Bonarense. Habitualmente confirmamos en el día un 60% de los casos confirmados. De todos los testeos que hacemos, 60% de los casos confirmados son personas que residen en la ciudad y el otro 40% en la provincia. Al día de hoy, números de memoria y muy aproximados, cerca de 5.000 positivos en el día de hoy. Tuvimos 2.700 de la ciudad y casi 2.000 del conurbano Bonarense. Estos son números nuevos que no están publicados todavía porque espera para publicar la ciudad. Entonces, me lo repite, por favor. Aproximados, ¿contagiados hoy en la ciudad? No, no es que contagios en la ciudad, diagnosticados en la ciudad. Porque mucha gente está en el conurbano Bonarense y se va a hacer un hisopado y lo invitan a hacerlo en alguna guardia del centro. Entonces, la ciudad diagnostica entre... Al día de hoy, para hacer un número concreto, hoy diagnosticó 5.000 enfermos, de los cuales, como te decía, 2.700 en realidad viven en la ciudad y el otro grupo vive fuera de la ciudad. Pero nosotros siempre, todos los días reportamos, 60% de lo que reportamos vive en la ciudad de Buenos Aires y es el número que la nación publica como de la ciudad y el 40% vive en otra jurisdicción, sobre todo en el conurbano. Muy bien. ¿Podemos revisar producción mientras converso con el ministro el otro gran tema que tiene que ver con las camas de unidad de terapia intensiva? Tratemos de ubicar las unidades de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires y no en el país. A ver, el ministro empezó diciendo que son unidades geográficas diferentes y que hay que analizarlas de manera diferente. La ciudad, la provincia, el AMBA, la provincia de Córdoba. Primero, conceptualmente, dígame, ¿por qué es eso? Si el virus va por todos lados y no va preguntando si el ministro que ataca al virus es Quirós o es Goyán o es Carla Bisotti. Claro, pero el virus tiene un comportamiento muy regional porque los contagios son entre las personas que conviven o interactúan entre sí. Entonces, si vos... Fíjate, te doy un dato muy fácil para entender. A ver. El pico de la Argentina el año pasado, en el 2020, fue en el mes de octubre. Ese fue el pico de la Argentina. ¿El pico de qué? El pico de contagios de la Argentina fue en octubre del año pasado. No me acuerdo si fue el 8 o el 10 de octubre del año pasado. El pico de la ciudad de Buenos Aires fue fines de agosto, dos meses antes. Entonces, si vos estás mirando los datos de la Argentina, no vas a entender nunca lo que está pasando en la ciudad. Y cuando vos ves las curvas de contagio o de ocupación de camas o de descenso de los contagios o de descenso de las camas de la ciudad de Buenos Aires, habitualmente antecede al resto porque esto pasa en todas las capitales del mundo. Ah, usted lo que está diciendo es que anticipa lo que puede pasar en el resto del país. Y anticipa lo que puede pasar en el resto del país, aun cuando sea una mala noticia o una buena noticia. Pero por supuesto, vos fijate, es como que vos quieras comparar la curva temporal de la ciudad de Buenos Aires con la de París. Está en otra temporalidad. Entonces, cada ciudad, cada región, si vos miras la provincia de Buenos Aires, difícilmente vas a entender lo que pasa en Mar del Plata, mirando la provincia de Buenos Aires en su conjunto. Tenés que ir y ver la epidemiología de Mar del Plata. ¿Podemos analizar juntos, mientras que lo pongamos en el aire, Hugo, vos que seguramente vas a tener el material más cerca, porque te lo van a poner en pantalla, andá leyendo los datos. Los datos de cama, ¿qué son? Camas de terapia, camas ocupadas en el sistema de salud público, que es a nivel nacionales o a nivel de ciudad. Eso es de la ciudad. A ver, Hugo, despacito, despacito, por favor, así se entiende bien. Sí, hay tres niveles. Los graves, 368 camas ocupadas. Los moderados, 757. 57 y los leves, 470. Ahí tenés el primer dato relevante. De un total de camas de 450, de los moderados, de un total de camas de 1.500 y los leves, de un total de camas de 5.000. Es decir, que los graves tienen una ocupación hoy de la 81,7%. Este es el dato. Los moderados, del 50,4% ocupadas. Y los leves, del 9,4% de camas ocupadas. Ahora, Ministro, yo no lo quiero meter en política. Pero si la Ministra de Salud de la Nación, Bisotti, dice que estos son datos y le pone el concepto catástrofe, ¿no? Son datos de una catástrofe. Y el jefe de gabinete, como bien señaló Agustina Girón, Santiago Cafiero, habla de que el 100%, si uno va a buscar, dijo, si uno va a buscar hoy una cama a cualquier establecimiento, supongo que habrá hablado de privado y público, de la Ciudad de Buenos Aires, va a encontrarse con la sorpresa de que no la encuentra. Esto contradice, a ver, yo entiendo que esto, aún con un sistema de salud muy estresado, está contradiciendo lo que dicen los funcionarios nacionales con los datos duros, ¿o no? Bueno, yo dividiría la declaración del señor jefe de gabinete, que ya un poco les di mi opinión, de lo que dijo la Ministra de Salud. Porque analizando los dichos de Carla Bisotti, hay que tener muy a la vista que esta epidemia se interpreta, primero localmente, primer punto. Segundo punto, tiene una foto y una película. Entonces es muy importante la foto del día verla en la película. Cuando uno ve la cantidad de casos diarios, esos casos diarios se transforman en ocupación de terapia intensiva, siete o diez días después. Usted hoy se enferma y los primeros cinco días puede estar peor o mejor, pero nunca va a estar para ir a terapia intensiva. Al séptimo o al décimo día es el momento en que los que van a hacer peor evolución requieren de la terapia. Contagios, más diez días es cama de terapia intensiva. Así es. Entonces lo que hay que mirar es que si bien los casos de los contagios en la ciudad se detuvieron en su crecimiento, aún queda una parte de crecimiento de terapia intensiva de los contagios que ya ocurrieron. Entonces todo el trabajo operativo que hacemos todo el día, coordinando con el sector privado y nosotros en el sector público, es justamente acompañar todavía esos casos que van a quedar por delante. Entonces yo te decía, si los casos de hoy por día, hoy, mañana, pasado, bajan con toda claridad, entonces uno sabe que lo que va a ocupar la terapia intensiva es lo que ya ocurrió y nada más. Si los casos no bajan y se quedan en dos mil seiscientos, dos mil setecientos, naturalmente el sistema todos los días se va a ir ocupando un poco más y entonces uno tiene que tomar diferentes medidas. Esta es un poco la información que la gente tiene que conocer. Entiendo. Yo sé que son preguntas sencillas que usted ya las respondió, pero quiero entender por qué. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años se vacunó? No, no, yo todavía no me vacuné. ¿Por qué no podría ser considerado parte de una categoría vinculada con lo estratégico? Si está todos los días tomando decisiones vinculadas con el tema de salud. Yo soy médico, soy trabajador del sistema de salud, podría vacunarme por ese motivo. Pues sabes que en la ciudad, con la decisión muy firme de Horacio, hemos decidido que ningún integrante del gobierno de la ciudad se vacune si no le corresponde por las normas o los grupos que van avanzando. Yo podría haberme vacunado como médico, pero tomé la decisión individual y buena parte de mi equipo también hizo lo mismo de esperar más adelante, de avanzar rápidamente con los grupos de edad. Una vez que eso haya pasado, discutiremos en otros términos. Bueno, ¿es cierto que la ciudad de Buenos Aires va a, podría comprar vacunas y están trabajando y tanteando para ver si pueden tener una precompra o una compra con laboratorios como Pfizer, Johnson & Johnson y otros? Bueno, vos sabes que yo he comentado en muchos medios y durante varios días ese tema, Luis, ¿no? Digamos, en este momento no veo ninguna posibilidad de que alguien, algún fabricante de los privados pueda entregarle vacunas a un Estado subnacional, básicamente porque todavía no han podido cumplir sus compromisos y sus contratos firmados con Estados nacionales, ¿no? Así que me parece que lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es que ha tomado la propuesta de la Nación de ayudar y colaborar con la búsqueda y ha entablado diálogos con todos los fabricantes de vacunas en el mundo y por supuesto que vamos a hacer todo el esfuerzo para conseguirlas, pero seguramente esos esfuerzos traerán resultados para los próximos meses y no para ahora, ¿no? Ministro, de los contagiados en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos provienen del sistema escolar que hoy está en el centro del debate por la presencialidad? ¿Sabes? Me parece que no hay que confundir los conceptos. Yo creo que el gobierno nacional fue muy claro y nosotros tenemos la misma mirada y los mismos datos, que los contagios en el entorno escolar han sido extremadamente infrecuentes. Por supuesto que luego cuando uno dice, pero los chicos de 15 a 20 años han aparecido un número importante de contagios. Lógico que sí, pero eso ocurre por la socialización que han hecho los niños de más de 15 años hasta las personas de 60 años. Toda la franja de 15 a 60 ha sido el motor del contagio en esta ola en la ciudad de Buenos Aires. Pero eso no tiene nada que ver con la escolaridad o la presencialidad escolar, sino tiene que ver con la vida social que también se hace fuera de la escuela. De hecho, siempre insistimos, el rato que están dentro de la escuela es el rato donde más cuidados están, aprenden la forma de cuidarse y sobre todo socializan cuidadamente de tal modo que la socialización fuera de la escuela pudiera ser un poco menor. Por eso creemos que... Gracias por ver el video.